Como veis estoy perdido hoy aquí en la nieve Estamos jugando aquí a 7 days to die Llego sin jugar este juego mucho tiempo Y la verdad es que se ve bastante extraño No sé por qué motivo y razón se ve todo tan piserado Pero bueno, vamos a ver si podemos sobrevivir un poquito A ver si nos acordamos cómo se jugaba a este juego Creo que no me acuerdo, pero de momento vamos a coger piedrecitas por aquí A coger piedrecitas Que nos servirán en algún momento para algo, ¿no? Vamos a cogerlas mientras corremos ¡Hostias! Me viene un zombie ya El zombie es un poquito... Un poquito feo Creo que tengo las opciones gráficas un poquito bajas ¿No? Se ve un poquito ahí... Se ve un poquito piserado el amigo zombie Así que vamos a darle un poquito de textura al asunto Lo demás lo tengo que tener bajito porque si no... Mi PC muere, ¿no? Con estos gráficasos Veamos si quiere cargar... A este juegaso Bueno, es que era un servidor 3 de 0 Con un mapa aleatorio Ahí está cargando Parece ¿Sí? Oh, maravilloso Vale, ahora a nuestro amigo zombie se le ve mucho mejor ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostias! Pues se ve bastante mejor ahora al juego, ¿eh? Tenía el gráfico muy bajito ¡Hostias! ¡Uf! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Hostia que viene! ¡Hostia! Me ha enganchado bien, tío Caen mucho los frames ¡Hostia! Se ve bien ahora el juego, ¿eh? Vale, tenemos ahí una casita Vamos a refugiar ahí Como digo, esto está creado todo al azar Ahora le he metido demasiado gráfico Y ahora me va a tiranes Pero Pero de una manera brutal Vale, no tiene pinta de ser para romper, ¿no? Por eso el sonido Se puede entrar Y esto te pinta de ser... No tengo dinero No loitering What the fuck Ah, ¿quién romper la puerta al zombi? Amigo, tienes ahí unos hot zombis un poquito cabreados Eeeeh... Intuyo que no me vas a regalar nada, ¿no? Intuyo... Intuyo bien Entonces... Una nota, tío La verdad es que no me acuerdo De cómo se juega esto Pero, 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 nada Cero Hostia, qué pincho No me acuerdo nada de cómo se juega esto Vale, munición Hay un botón para hacer esto más rápido, me parece Vale, hostia Rifle de caza, así de primeras Muy bueno Comunición de rifle de caza, me imagino, ¿no? Muy bueno Muy bueno esto, así de primeras, ¿no? Como, como me gusta Vamos a ver Muy bueno, tío Muy bueno Así de primeras, con rifle de caza Pues empezamos bien la partida, ¿no? Empezamos bien Con nudillos de estos Pues empezamos muy bien la partida, ¿verdad? Voy a bajar un poquito más los gráficos Yo lo siento, pero es que no No va a gustar muy fino, ¿no? Vamos a bajarla ahí No va muy fino el juego, la verdad En mi PC últimamente no va bien ningún juego No va bien ni en Minecraft Con eso digo todo Yo no sé qué le pasa a mi ordenador Será porque es verano Y está flipándolo Entre el calorcito que tiene ya Pues sí El calorcito El verano Pues está un poquito en mi ordenador Como que se quiere morir Vale, vamos Vale, me he caído aquí Vale, ahora va mejor Y se ve más difuminado Pero me da igual La sensibilidad no se puede bajar un poco Porque Sensibilidad de mirada Bájalo un poquito A mi hijo Lo agradezco un poquito Así Vale Vale, el de apuntar Estaba bien Yo estoy confiando a otros aquí En el momento Porque es No he hecho ni pruebas ni nada Entro ahí a tope Vale A tope jefe de equipo Voy a tope Voy a tope jefe de equipo Bueno, pues vamos A alargarnos Hostias Bueno Pues al lobby Ah no Estoy en vivo Hostias ¿Qué no? A ver Veamos Ahora sí Y si no te remato Madre mía Vale, el botón derecho Para desintegrarle Vale Si resistencia Si de niño con esto ¿Qué? Nada Nada, ¿no? Vale Ha desaparecido No me he salvado a nada Tenemos que aprovechar esta arma Pero vamos A tope No puede venir a otro Y eso no sé lo que es Pero He pegado un tiro Vale Ahora parece que viene Vale Maravilloso Acabamos de matar Un puma, ¿no? Ya, pero No sirve de nada Si no podemos Maravilloso Vale Se creaban objetos De esta manera Vale Fogatas No puedo crear Ningún tipo de cuchillo En este momento No hace falta Huesos Dos de cinco Por nada A ver si va a ser Poliñidozos Sí Pero es que vamos Sin resistencia Madre mía Tú Bueno Mientras no venga nadie Pues poco a poco No sé No sé cómo se juega Este juego ya Hace ya tanto tiempo Que no juego Mira, por ahí se ve Una casa Vamos a ir ahora para allá Yo no tanto sé jugar Que no sé ni cómo se juega ya Esto El juego ha mejorado bastante gráficamente Desde la última vez Vale Ah, he conseguido Ah, he conseguido cosas Ok Eh, ok Ya puedo crear Ok Ya puedo crear cuchillaco Cosa que me parece perfecta Vamos a dejar de cuchillo y de hueso Nota de la serie Creo que para reclamar territorio Nada No me interesa Ok Con este cuchillo puedo What the fuck Vale Vamos Vamos Esto que es Ni idea Tiene pinta de ser agua, ¿no? Sí Es agua Bueno Vamos bien al menos Por lo menos Eso es algo, ¿no? Vale He estado construyendo el hierro Me parece ¿Todo que es? Ojo Bueno Pues estoy construyendo aquí Hierro Bastante hierro, ¿no? Hierro y piedra Que sirve para qué Sirve pues para 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 Ni idea Para conseguir Virar Vale Yo creo que hemos conseguido Bastante de momento Vale La fibra vegetal ¿Con qué se consigue? Planta de valla Con esto tiene pinta de ser un cieno Vale Vale Entonces está No, entonces se consigue El cuidado de sacar Entre las plantas No lo creo que Pues nada Vamos a ir entre las plantas Aquí a bonitazos Vale Ya tengo espacio Lo saco a dormir Intento ¿Qué suena? ¿Por qué esa música ahora? ¿Por qué esos tambores, tío? ¿De fondo ahora? ¿Por qué? Eso es típica música De jefe final Por aquí, ¿no? Qué mal rollo, tío Vámonos Bueno Por algún motivo Está esa música Vale Vale, viene ahí Vale Creo que vamos muy cargados ¿Verdad? Wow Vamos un poquito cargados Sí, pero los zombies También son lentos Así que 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 han pagado las pillas ¿No? Llevamos peso Llevamos bastante peso Y por eso Por eso vamos tan lento ¿Verdad? Ahí no hemos estatal ¿No? Venimos de ahí Vale De ahí Hay otro pueblo Pues está guapo El mapa este que se me ha generado ¿No? Vale Otro zombie saltarín Por ahí Vale Tenemos por aquí agua Que me imagino que se podrá pescar ¿No? No sean hijos Por lo pronto Ahí veo un tigre Que mejor no me acerco Y un nido que... Eh... Ay 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 Esa puta Dios Cómo falló eso Que viene Que viene Que viene Que viene ¿Está muerto? Bueno, si no está muerto Se ha pegado una hostia Joder Podemos pillar a los gobos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Cago en todo lo que se venía Detrás Detengo detrás Joder, tío Que suena Se me ha puesto la piel de gallina Tío Se me ha puesto la piel de gallina Muerte No No, no Que caes abajo No Que viene el tigre Vienen dos animales Me piro No sé lo que pueden hacerme Estos bichos antes no estaban Buah Este me pone... Este joven pone nerviosito Otro zombie por ahí, macho Yo me piro de aquí Vamos a... Vamos a tirar de la mierda JTA Que podamos Hostia Vamos a tirar de esta mierda Le dan puntitos Y me parece que a la hora O así se hace de noche A la hora de... De juego Creo que dura un día Vale Vale Esto está petadísimo El zombie, ¿no? Encima de estos gordos Son más duros Vale Tengo 27 balas Hay que... Suministrarlas bien Porque... Nos quedamos sin bolas rápido, ¿eh? Y el puño americano igual Está... Reventadísimo Vale Debería dejar de correr Para coger resistencia Ah, estaba agachado encima Estaba agachado ni me entera Ah, por eso no corría, tío Claro Claro, iba agachado Digo, ¿por qué no corro? Claro Si voy agachado no corro, tío Vale, pues aquí hay una ciudad Que... No tiene pinta de que se pueda entrar, ¿verdad? Aquí hay pinchos Y... Bueno, esto está cerrado Bueno, es un buen sitio para hacerse una base ¿Qué es esto, tío? ¡Hostias! ¡Uf! ¡Qué susto me has pegado, hijo de puta! ¿No está? Tío, me está poniendo nervioso Esos ruidos Vale De aquí como que no se puede entrar, ¿verdad? ¡Joder, tío! Me dejaré investigar una mierda Vale ¿Necesitas ayuda? Dios Vale Perfecto Gracias por... El bujero, pero... Al lobby Vale, viene el gordo Al... Lobby Vale Vale ¿Qué tal va? Cuchillo, ¿qué tal va? Contra este Lo va, lo va perfecto Lo va perfecto A esta no se le puede robar O quitarles cosas, o no sé O algo Vale, aquí se me hubieras abierto Vale, vale Vale, esto está apretadísimo De zombies No sé hasta cuánto me cunde Gastar balas con estos Vale, poquito a poco Joder 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 Joder, corren Mierda Mierda Mierda, yo sin vendas, tío Mierda, tío Buah, estoy jodido ¿Cómo lo comentas? Torzo de tela, torso de tela What the fuck Ah, ya se me ha... Ya hay que entrar aquí, ¿sabes? Y esto detrás Yo no sé, tío Yo me meto Joder, tío Yo me largo Madre mía, tío ¿Dónde coño me he metido yo? ¿Qué es todo esto? Me voy a morir muy rápido, ¿no? A ver Los zombies no se van a escalar, ¿verdad? Vamos a ver Cuidadito, tío ¡Hostias! No, no No te creo, tío Se me ha roto, tío El suelo Madre mía Se rompe el suelo Hay que andar con cuidado, ¿no? No Se lo va a llevar puesto Vale Estoy mirando la ropa, ¿verdad? O algo ¿Qué me das? Se escuchan pasos ¿Dónde, tío? No me jodas ¿Dónde se escucha el pasos? ¿Dónde se escucha eso ahora? Madre mía Y desaparece el cadáver Yo no entiendo nada, tío ¿Cómo quiere...? Uf, ¿cómo quieren que farmese Y se rompe? Se jode todo Me están abriendo Me están abriendo por ahí Quien sea Tío Suena por aquí, hijoputa Mírali What the fuck? Pero, ¿cómo...? Joder Pero, ¿cómo...? ¿Cómo ha venido esta quito ahora? Madre mía No te creo, tío No te creo, no te creo, no te creo No te creo, tío No te creo, tío No te creo No te creo ¿Cómo has entrado? Joder, susto, tío Me he asustado con mi propio grito Y no se puede... Antes se podía farmear Con estos, tíos Ya no se les puede quitar cosas Menos mal que encontré esta arma, tío Uff Me la juego, eh Se va a romper este tablón, pero vamos Madre mía Ya no sé dónde me estoy metiendo Madre mía Me va a venir la... Me va a llegar la noche Y yo con... Yo soy sin base Y perdí en un sitio Bastante... Chungo Y aparentemente sin salida Tiene toda la pincha Que esta no tiene salida Mira Ojo No No Más zombies, no 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 Uff No, 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 no No, 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 tío No, no, no Vámonos Otro No te creo No No, 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 no No, vámonos Vámonos, tío Dios Estás de coña No me jodas No me jodas No me jodas No, no, no No vendrás hasta aquí, ¿no? No Sí Sí vienes hasta aquí, sí Sí vienes hasta aquí, sí No te creo No, no, no me lo creo No te creo Que se va a entrepar también No, tío Estoy muerto Buah Estoy muy muerto Vámonos Empezar a entreparar al zombie No Dios No, pero esto está bloqueo ahora What the fuck Rápido Abre No se abre No se abre Estoy acorralado Estoy muerto Hostia Sube Mierda ¿Cómo ¿Cómo hago esto para trepar ahí? No sube, tío Mierda ¿Cómo construyo algo? What the fuck Quita eso Vendaje, no Vaya de Vaya de madera Bloque Fabrica, rápido Vamos Yo aquí no quiero morir ¿Cómo que no tengo Nignos necesarios? No quiero morir aquí, tío Mierda Tengo que usar esto Vuelo Perfecto Sube ¿Por qué salte tan poquito ahora? ¿He subido? Tío, voy a morir aquí No quiero morir tan fácil, tío Y tan triste todo Sube Nada, tío Están abriéndonos para donde sea Y no puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Por qué salta tan poco, tío? ¿Qué hago? What the fuck What the fuck What the fuck Tío, el botón ese de agacharse me está jodiendo la vida What the fuck, tío Tío, el botón ese de agacharse me está jodiendo la vida Muy poquito Fuera Fuera Antes de ir a cumplir Se la hace, si acaso Venga Ahora vuelve, crack Ahora sí, joder Dios Dios Yo no sé ni cómo escapar de ahí Tío, loco es el territorio que pasa de aquí Va, ahí se queda Me largo Madre, no me voy a meter un sitio cerrado así Pero, pero ni loco Qué locura, tío No sé ni cómo sobrevivía eso A ver, no puedo hacer un martillo O no puedo hacer A ver, martillo Marti Yo de orejas Vale No se puede Hacha Hacha De piedra Madera 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 Un árbol Vamos Pilla Ya Ya, voy a salir a la chela Joder Uff Qué estrés de juego Qué puto estrés Bueno, ahora me acuerdo que en este juego cada vez que creabas un hacha te subía de nivel o algo así, ¿no? Hacías hachas mejores Cuántas más hachas hacías o algo así Vale Vale Eh Ya hay otros cipollas de estas, tío Vale Vale, eh Abre Que viene Que viene el monger Ahora te enchufo Toma Toma Uy Hostia Se corre mucho, tío Vale Vale Que no mueres Está alucinante, tío Estás gordo No quiero que me enchufe, tío Que va No quiero, no quiero que me enchufe Que me quita un huevo de vida Uff No me la juego, eh Como coño se hacía para quitarle las cosas No sé jugar esto, todavía no Aquí, qué pasa Vale Vale, hasta luego Hasta luego Vaya mapa me ha jodido, me han soltado Hostia No te muevas Perfecto Ya tenemos comida Que por cierto, tendremos que comer ya, ¿no? Carne cruda Gracias animal Eh O sea Júbete, no Agotará, ¿no? Vale Para eso era el Vale, por aquí han Han minio zombies Y aquí tenemos tela Vamos a ir fabricando otra hacha Esto se puede reciclar, ¿verdad? O algo así, ¿no? No sé Uff Este juego me estresa un huevo, eh A ver, vamos a entrar aquí Podemos entrar negativo Madre mía Pues nada Vamos a picar aquí hierro Uno más Dos más Vale Y aquí ¿Eso tiene físicas ahora? No ¿Qué me da objeto esto? Pala, ¿no? Podría ser una pala Pala Perfecto Ya van a venir a tocar los huevos, ¿verdad? No me equivoco, ¿cierto? ¿Cómo me voy a equivocar? Ya van a tocar los huevos aquí, amigo Muy bien Te parecerá bonito, ¿no? Te parecerá bonito hacer aquí un aukero ¿Eh? ¿De qué vas? Uy ¿De qué vas? ¿De qué vas? Tonto Tonto ¿Cómo te metas? ¿De la vuelta? Al lobby ¿De aquí qué se supone que hay? Aparte de nada Pues eso, nada Vamos a entrar aquí al que hay Seguro con cuidado, ya sabéis Aquí está la cosa un poco jodida Eh... Haré como que no me gusta nada Vale Vamos a darnos prisa con este sitio Porque... Eh... Vale, no molesto ¡Hasta luego! Bueno, vamos Mejor no molestar a esta gente Porque están un poquito Enfadados Y sinceramente No conviene molestar Bueno, yo creo que este sitio No es el mejor para quedarse Bueno, aquí Esta casa tiene pinta de De estar habitada Pero vamos a intentar Ver si está vacía Aunque sea para pasar la noche ¿No? Vale No pasa a ver nadie En principio Luego ya sabéis que esto Están petados de zombies Siempre ¡Hostias! Joder, qué susto, tío No me lo creo, tío A ver, vendas ¿Puedo hacer vendas? Joder, tío Y medicina, tío Medicina Joder, qué susto me ha dado, tío La manera de que lo parió Tú, las vendas Hasta me las voy a dejar aquí A mano, pero... Otra de la música, esa Pero no entiendo No entiendo El porqué de la música, esa De los tambores, tío Esa tío Con necesitas reparaciones Pero esta tengo un poco de la pinta Fuera No entiendo la música, esa, tío Me estresa mucho ¿Y cómo recupero la vida? ¿Puedo comerme esto Aunque sea crudo? ¿Sí? Vale, algo de... Algo de generar vida Ok ¿Cómo te regenera la vida? Vale, entramos aquí La salida siempre... Ok Ok, nada Hasta luego Casa habitada Pues nada, yo creo que este sitio no... No va a ser un buen sitio para quedarse Si se está haciendo de noche ya Esto se lo jodió Pues... ¿Qué hacemos? Hay otra casa ahí, pero... Mira, ya jugaré y voy a esa casa Ir al espejo Y me quedo ahí Bueno, se me va a generar un mapa enorme, ¿eh? Por lo que parece Vale Tenemos que despejar esa sala Tenemos 15... Vale Tenemos 15 balas No podemos malgastar ninguna con estas Vale No podemos malgastar balas Tenemos que despejar esta zona Ya se nos hace de noche, pero... Pero ya Las 8 En un par de horitas yo creo que se ha hecho de noche Vale Ok Esto es una casa Normal Vamos a... Vamos a dejar abierto ¿Hay alguien en casa? Sí Sí, cago en todo lo que se me le ha Pues claro que hay alguien en casa Claro que... ¿Cómo no va a haber nadie en casa? ¿Qué preguntas hago? Cago en todo lo que se me le ha Pues claro que hay alguien en casa Estaba bien acompañado, sí ¿Ya salió de... De la televisión? Bueno No parece la casa más segura del mundo Tanta ventana ¿Dónde? ¿Dónde, tío? No, no No te creo Sal Si me tocara la carpeta esta Ha sido un mejor del mundo, tío Vale Esto Aquí es alguien que quería encontrar No No me lo creo ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta son? ¿Tú has visto? ¿Habéis de dónde la han puesto el tío? Pero como no son tan hijos de perra Y aquí seguro que hay gente ¿Qué te crees que no? Vamos, esto hay que despejarlo pero... ¿Qué hijos de puta de eso? Me cago en todo lo que se me le ha Pues claro que... Me cago en todo Joder, tío Me pone los pelos de punta esto, joder No, 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 no Me mata No falles Dios Y hay alguien más Aquí Apunta Apunta Hijo puta Se te mata Dios No Hay más gente dentro, eh Se escucha alguien más por ahí, tío No No ¿Qué estás rompiendo? ¿Dónde? No, tío Está en el tejado Está en el tejado Está en el jodido tejado Está súper bien hecha la casa, eh Poca broma What the fuck Poca broma Está muy bien hecha la casa, tío Eso sí Yo no sé qué hacer Eh No lo hemos despejado el todo Pero casi, eh A ver, a ver cómo funcionaba Exactamente Ok Ok Ok, ¿y ahora qué? ¿Y puedo construir ahí para allá? ¿Cómo coño que estoy yo para allá, tío? ¿Cómo coño que estoy yo para allá? ¿Cómo coño que estoy yo para allá? No, por culo Así Ahora bien Cuál chulo yo Vamos ya Voy a pasar la que me ha hecho Me está abriendo toda la casa, hijo puta Aquí no subes Aquí no subes tú Pero vamos Ni de blas Aquí no subes Aquí no subes pero vamos Ni de coña No subes Aquí no subes Aquí no subes Ahí está Bueno, creo que Ahí está Esto es... madera Vale, puedo reciclar ¿Hoguera? ¿Qué puedo hacer? ¿Hoguera? ¿Puedo hacer la hoguera? Fogata, eso, fogata Bueno, poco a poco vamos pidiendo truco a esto, pero... Mira, el hijo puta, pero... Es que sabe dónde ir todo el momento, son más listos ahora Mírale Mírale, pero como sabe dónde venir el tío Es que tengo tres balas, tío, mientras... Es que va a subir Es que va a subir por ahí, tío ¿No? Bueno Pensemos que no... que no lo subimos Nosotros lo montamos aquí en esta hoguera No podemos hacer carne Pues nada Voy a comerse este juego Bueno, no será el mejor refugio del mundo Bueno, ya estamos a caer No será el mejor refugio del mundo, pero... De momento... Puedo... a salir De momento... Puedo... a salir Bueno, ¿Puedo dormir? ¿En él? ¡O... ¿O... ¿El Pazco? ... ¿En el sitio de este...? E más sombrero por ahí, madre de la tío Por nada No menos Espero que no haya ningún zombie que trance mierdas Porque si no haya Bueno, me voy a empezar a tirar en la casa esta también, ¿no? Y de pena Como la idea de la de este hijo de Dios No, no podemos coger aquí mientras Puedes coger estos Están tan cerquita, ¿eh? Están rompiendo, lo que sea Seguro que me están rompiendo el suelo No me estoy rompiendo Me rompen hasta los tiros Los cabrones Es que los oigo justo debajo mía Vale Mi último golpe se me jode Y me de un paso a otro Vale, acaban de reventar algo Muy bueno ¿Qué es esa música ahora? Me ponen súper nervioso la música de este juego Sin sentido ¿Radiación? ¿Qué es esto ahora? Coño Soy una tía ¿Radiación? ¿Símbolo de radiación? ¿Por qué ahora? Tengo un sitio radiactivo Bueno Pues ya se ha hecho la noche, ¿no? Ya son las 12 What the fuck Está de una vez rompen ahí, tío Están rompiendo No me jodas Están rompiendo Están rompiendo Están rompiendo Rompeto aquí Bueno, acabamos de liar Me voy a caer Lo sabía Rompe, 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 rompe Aquí me subís, cabrones Yo no subiré ya el tejado Pero vosotros tampoco subís aquí Lo he tomado por culo en mi cama, tío Pero como son tan mamones Los tozomis, tío Yo me he quedado flipado Yo me he quedado flipado Me he quedado con la inteligencia artificial del juego este tío Tengo aquí el corralado Mira ¿Ves esto normal? Mira ese ¿Ves eso normal? Mi espetáculo viene aquí Me da un salto Mira Como salte Este sí me da miedo Este sí quiere ser el salto Verás Bueno 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 Ya sabes que te digo Que me voy de aquí Ha sido muy bonito Todo esto de estar aquí Pero Que no Que me piro Voy a fabricar esto Voy a fabricar esto Me voy a fabricar Un garrote Me voy a fabricar Otra leche Si puede ser No puede ser Perfecto Pues no me la fabrico Pero yo me voy Aquí De aquí Me voy equipado Y Bueno Que os vaya Que os vaya bien por aquí Amigos Hasta luego Mierda Aprovechamos Un poquito de madera Pero poquito Porque ya viene aquí El zombie monger De turno Así que No me va a cortar el rollo Y nos tenemos que tirar Vale 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 La ropa está calcada De A ver Vale Vestir Y Vale Vamos rumbo Para allá Vale El garrote Este yo creo Que le reviento ¿No? Vale Ese sí que me revienta A mí El pum Es así que me revienta A mí Vamos Corre Buah Puesta abajo Corre 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 Que viene Corre Que viene Joder Pues no jode Joder Este Si encuentro Un sitio seguro Sería Algo bueno ¿No? Una casa deshabitada Y sin zombies Puede ser este sitio O no Esto que es Es el zombie Es el zombie Nuevo Vale No estamos En el mejor Precisamente Vale Creo que hemos vuelto A donde estábamos antes ¿No? O esto que es Rip Mad Mole Dos mil dos Vale Yo creo que Que un cementerio No es No No es el mejor sitio 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 Para estar No, no, no Eh, no Eh, no No es el mejor sitio Para estar el cementerio Desde luego Bueno Y esta casa Pues tampoco Tampoco creo que no sea buena idea Meterse Pero me voy a meter La curiosidad Mató al gato Vale Hasta luego Ya, no No creo Ya 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 pasó Ya Ya está La curiosidad Madura un poco Y bueno Y ese edificio Me suena Y estamos En la misma ciudad Delante otra vez Yo no sé Tío Qué curiosidad Vale Esa casa Está cojonuda Esta casita de aquí Es la polla Eso sí Eso sí Tiene que estar llena de zombi ¿No? ¿Entramos o qué? Ahora va a entrar ¿No? Hay electricidad Encima Hay electricidad Parece un sitio seguro Bueno Llevamos las sillas De No sé para qué quiero De las sillas La oficina Vale No, no Te creo No te creo No te creo Es que Te acuerdan Tío Joder Tío Es que se me ponen los pelos de punta Se me ponen los pelos de punta Tío Cuando oigo el rollito De los zombis Tengo los cascos a tope Nada Tío Eh ¿Cómo coño voy a explorar ya aquí? Sin armas Si con el garrote este de mierda ¿Qué hago? Aún las malas Me defiendo Pero Pero Mili pico De vida Tiene La ventanita Pues nada Vamonos Ay señor Bueno Espero que todos los bichos Perigosos sean el zombis o de mierda Que no corren Ojo Una casa del árbol Parece bastante segura Hmm Otra ciudad Interesante Y esto parece bastante seguro Este silo ¿No? Podríamos montar aquí la base ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde le ponen? Dime que hay algo aquí Buah No rompo el suelo Ni bien Ni loco ¡No! Madre Vale A unas malas Nos escondemos ahí En el cielo ese A ver A ver Este sitio ¿Qué? Bloqueado No me diga más Ahí zombis Está Está Vamos Está más claro Que Mira Pues nada Te está sobre esforzando Vale Y te quita vida Te quita vida Eso de sobre esforzarte Toma por culo Vale Eso de sobre esforzarte es nuevo Para mí Vale Nada Aquí no he sido de seguras Imposible Un zombi A unos de aquí Porque el zombi Ese trepa Esto es una casa quemada Vale ¿Dónde están los dueños? Eh ¿Hola? WTF WTF Bewligt Eh Uuuuuh Si hay dueño Que cojones Esta es en pelotas WTF ¿Y si se quiere ser el novio? Eh Hola Hasta luego La tía en pelotas La tía en pelotas y el otro en pelotas Y el otro en pelotas El chulo Ya no sé, tío Ya me pone música bonita ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho de día? Pero si sigue siendo la misma mierda De día que de noche Vamos a ver Vale, puerta abierta Esto tiene pinta de cementerio Y no me equivoco Vale, las puertas se abren fáciles Vale, maravilloso 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 el cementerio Me encanta, me gusta mucho Venga, sois libres Hola Divertiros Divertiros Pero no conmigo Bueno, pues nada Otra ciudad viene a zombie Mira, qué bueno escondite Interesante 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 Si hubiera algo Pero nunca hay nada Vale Maravilloso Bueno, hemos sobrevivido Un día ¿Qué os parece? Giro y vamos a girar Mira, patatas Bueno, nos llevamos aquí otra cosecha ¿Sabes? Y me voy a comer Explicación alimentaria ¿Por qué? Me ayuda Tengo hambre Vale Vale, no sé si ha sido No sé No sé Bueno Comete Come, 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 come Qué rica, qué rica, qué rica Come tú también Venga Vale Maravilloso Vale, otra casa estaría cojonuda Pero No va a ser que no Una iglesia Que también tendría su propio cementerio Este Este Esta ciudad mínimo tiene tres cementerios Vámonos Pregunto yo Si son infinitos Estos mapas Si no tienen Si no tienen límite Vale Tengo la salud Escapada ¿Por qué? Famérico Famérico ¿En serio? Come, come, carne Come, come, come ¿Esto qué es? A ver si te da agua Come, 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 come Come, come, come Come, come, come Vale, estoy muriendo de hambre Estamos más jodidos Vamos a ir No nos haguís bien No jodido que estamos Vamos a colocar esta mierda . El problema es ¿Cómo coño Cocinamos La carne? Aquí no tenemos ¿Cómo? Olla Sartén Parrilla ¿Cómo cocino yo la carne? No puedo ¿Qué quieren que coma? Yo no puedo No puedo cocinar nada Simplemente voy a poner la comida y ya Madre mía, tío Vamos para allá, pero... Oh, 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 oh Si en el mapa este deseo infinito No tiene pinta Ya que en el Nizambi ya a lo mejor esto es el límite del mapa, yo creo Ostias No tiene pinta de ser donde hicimos respawn, ¿no? No creo que hayamos vuelto hasta ahí, ¿no? Si tuviéramos también una brújula Pues vamos, estaría cojonudo Vamos, que yo no me pierda aquí en el monte yo sin brújula Ojo Esto lo hace de latón ¿En serio? ¿Para qué quiero yo esto, tío? Y un tarro de cristal Ya tenemos dos Ya tenemos dos tarritos Vale, eso es el límite del mapa, ¿verdad? El límite del mapa es el océano Ok Bueno, nos sacó un dios de esta arma, ¿eh? La verdad Vale ¿Qué quieres? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿En serio? ¿Quieres pelea? Pues... Estoy jodido para darle la pelota Si es lo que quieres Tú dímelo, si quieres pelea, dímelo Yo te la doy ¿Quieres pelea, no? Ok Venga aquí, ya te doy pelea, amigo ¿Ya está? ¿Eso es todo? Mucho saltito, pero... Pero te las comes todas Espérate Al lobby Al lobby Al lobby Pero no es nada, esta gente Ojalá nos matas Oh, oh Vale Pero bueno, hemos llegado al límite Ese era mi objetivo por hoy Llegar al límite del mapa Y ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Nadar Quiero ver qué pasa A ver si me come un tiburón o algo Yo que sé Estás mojado Estoy mojada No mojado Ojo Pegamento Joder puto, ¿dónde ponen los esquemas? En la otra punta del mapa Vale, me muero de hambre Cosa que no es nada buena Cosa que no es nada buena Bueno ¿Cuál agua que vamos? Un bañito Y a ver si viene algún tiburón o algo que nos come ¿Qué es eso? Hay algo ahí, eh Tengo curiosidad de pensar qué es eso, tío No No, suméjate Ah, son piedras De acuerdo Vale Vale Que me muero Nada, mijo Voy a dejar por aquí esto porque Estoy a tomar por culo de la civilización Yo creo que aquí ya he cumplió He sobrevivió, ¿no? Ahora vamos a esperar aquí simplemente a que pase un barco Nos rescate Y misión completada, mijos Y ahí hay un zombie nadando Bueno, sin más Dejo esto por aquí Nos veremos en otro vídeo, amigos Un beso, un abrazo y hasta la próxima Eh... Chao Me dispongo a hacer SOS Y me rescatarán Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.